Vamos saliendo del hotel. Room 007. ¿Qué es lo que nos está haciendo? Oiga, allá nos cobraron la jarra, pero no era sangría. Era vino 15 de verano. 18 de verano, entonces nos estaban pidiendo 1 euro y los 8 tacos. Ah, son 6 tacos y 2 coronitas. O 8 tacos más jarra de sangría, 17. ¿Y este son 2 coronitas? Deben ser 2 cervezas corona. ¿Cómo es el medicano? Pero chiquiticas. Me imagino que sí. O sea, como la cañita. Bueno, vamos por promociones, ¿no? No, porque eso es una comida. Bueno, Alicia quiere comer de esa de mexicano. ¿Cómo mexicano? La gente está tomándose una botellita de whisky. ¿Cómo debe ser? A las 4 de la tarde lo que apetece es una botella de whisky. Oh, acá en este clima lo que apetece es tomar pinto de verano. Uy, pero ese es todo lo bien que es borracho. Todo el día, uno tener un catéter. Uy, pues déjese de adoquinar. Ese es Johnny Walker, no. Ese es Johnny Walker, no. Ese es Johnny. Johnny Walker. Ese es Johnny Walker. Ese es de acelerar habitual. Ese es de acelerar habitual. Cari, ¿y esa cámara la configuraste la máxima de resolución o en la mitad? No, la máxima no. Esto sí es más fácil. no no porque la memoria nos da bien porque los vídeos que grabamos ayer ocuparon tres hijas a por eso pero el problema ya y fue por batería pero es que la memoria es de cuánto 128 llegamos 3 gigas yo sé que va a pasar lo que traigo no, no se vayan a despedir este es un teatro esta es la calle de león ese es un teatro si no, no se vayan a despedir es una calle de la gente es una calle de la gente si no lo es así viene a despedir si no, si y gracias si no es un teatro si no es un teatro si no, si no es un teatro Y llegamos a Carrefour Express. ¿Qué hay cajera? No, eso no. Ah, vean los panes de aquí. Ahorita no los vimos. Como de panadería, pues yo creo que sí en ellos. ¿Ustedes qué comieron? No, yo lo que habíamos dejado de ayer, el rabo de toro. O sea que eso no iba a correr por algo. Sí, tomamos un jugo de piña natural. Vea, ¿qué jugo es de chocolate? Aquí tenemos verduras. De alimón Tahiti, unos 50... 300. Manzana. 38 grados. Muy bien. Mango. Como mango tome. Sí, está aquí. Tomate bola. 1,79 del kilo, me parece. Cebolla. Cebolla. 2,99. Cebolla francesa. El kilo es a 3,50. O sea que esto es una libra. Calabón Tahiti. Un jugo de rosada. Este es porque compramos un hierro antier, pero era de vainilla. Este es el de chocolate. Y los compramos como uno de esos del desayuno. Que valía 0.80. Por aquí hay galletas 4.39 ¿Vino? No Vea yogurt, uno de 35 Eso le dije yo, que compras yogurt Vea Lisa, este griego que tiene cositas, mira Ah, leche es leche Ese se ve como... Como esta caro yo si le gusta No, pero es que hay un yogurt griego que tiene como una mermelana Bueno, me voy aceite de oliva 6,9 litros de saldría 2 o sea que este es 500 mililitros el coco salga ahora poco mira, es finata 1,19 de 300 gramos rúcula Esas son 8 No, ahí dice sabor Vea un paquetito de sol de mierda chicharrines Ay no, ahí ya está con esta seca Apenas salga de aquí Ah, vea el tinto de verano 1,99